y seguramente así está. Bueno, vamos a... Ah, ya está grabando esto. Perfecto, bueno, ahí sí, ya hay varios conectados. Bueno, bienvenidos. Hoy vuelven los webinars de primera reunión. Hoy con uno presencial. Vosotros habían sido por ahí... Nos conocimos a través de un webinar de primera reunión nosotros. Sí, en realidad nos habíamos conocido en Brasil. En Brasil, en la calle. Y después terminamos hablando después de uno de los webinars de primera reunión. Y acá estamos. Bueno, hay varios conocidos también conectados. Así que, sí, sí, sí. Varias caras conocidas. Así que, bueno, vayamos contando... Digamos, la idea hoy es contar un poquitito... Primero les cuento de estos últimos seis meses un poco lo que pasó en primera reunión. Es que yo estuve, digamos, y estoy abocado al proyecto que vamos a hablar ahora en Sirena. Pero también, primera reunión sigue vivo, se siguen agendando reuniones. Sigue a cargo de Iván, que es Iván Negalec, que es socio y dirigió la operación. Y yo estuve más con el proyecto. Y lo que vamos a contar son estos seis meses que estuvieron pasando. Cualquier cosa abajo, si nunca usaron Zoom, van a ver que acá aparece un botón de preguntas y respuestas. Ahí pueden mandar preguntas y respuestas. Se van a contestar en vivo. La idea es que sea... La idea con la UTA es conversar un poco, ahora lo voy a presentar. La idea es conversar un poco en vivo y no una presentación. Entonces, cuando vengan preguntas seguramente las respondamos a medida que vayamos teniendo el tiempo. Y también hay un botón más acá que dice chatear. Que ahí pueden mandar chats, pueden mandar a nosotros los panelistas o pueden mandar a todos. Ahí nos pueden decir cualquier comentario. Bueno, así que espero que se esté escuchando bien también. Cualquier comentario de esos nos pueden hacer. Y si te parece, la UTA, empezamos. Falta el mate. Falta el mate, estábamos hablando de que... Si nos están viendo argentinos, sabés que falta el mate. Dijimos que faltó un mate acá, pero bueno, nada, vamos a contar. Vamos a arrancar. Bueno, presento la UTA, no sé si te querés presentar. ¿Cómo andan? Yo soy el autor Chafino, ahí están chateando. Ahí está el mate. Dirijo la parte de operaciones de sirena.app. Sirena. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una herramienta de comunicación para gestionar WhatsApp en el negocio, todas las consultas, tanto para comprar como para otros temas entrantes, y todo lo que conversa también el equipo de ventas u otros equipos con los clientes está dentro de sirena y el negocio puede usar la herramienta oficial de WhatsApp y no el WhatsApp personal de cada persona. Arrancamos haciendo otras cosas, arrancamos, algunos capaz nos conocen como un CRM, pero hoy en día nos dedicamos a esto, una herramienta de comunicación de WhatsApp. Y Andrew se sumó al equipo a desarrollar toda la parte de SDR por un proyecto de seis meses. Creo que lo que vamos a charlar mucho hoy es cuál era el objetivo que teníamos con SDR, ¿no? y cómo llegamos a armar un proyecto que creo que fue muy exitoso en cuánto? Seis, siete, casi siete meses, pero en seis yo creo que ya... Yo creo que para darle un contexto a todos los que están escuchando esto, nosotros en Sirena vendíamos en frío, de hecho hay un podcast de Juli en unos episodios que cuenta cómo vendíamos en frío, cómo íbamos a visitar negocios para vender, y luego de levantar una serie de ronda de inversión decidimos empezar a vender con el modelo Predictable Revenue o con otro modelo similar también que está basado en Predictable Revenue que es Winning by Design que se los recomiendo y cuando decidimos, no sé si se escuchan bien cualquier cosa buena pregunta ahora les voy a contestar, pero bueno, básicamente decidimos utilizar este un modelo Predictable Revenue, un modelo Winning by Design y ahí contactamos a Andrew y empezamos a trabajar con Andrew y ahí empezamos a armar un equipo in-house nuestro de generación de reuniones. ¿Por qué dejamos el frío? Voy a responder rápido eso. Me gustaría empezar con esa pregunta de por qué dejaron el frío e incluso qué motivó el proyecto de armar un equipo de Sales Development en Sirena que creo que puede estar vinculado con esa pregunta. Es una buena pregunta. Le agradezco a Max. Nosotros, lo que nos pasó fue que el frío funciona muy bien para que vendan socios de la empresa, directores, o que vendan algunos vendedores que son héroes de ventas, se le llaman los libros. Son personas que tienen alta motivación, muy alta tolerancia a la frustración y básicamente están dispuestos a tocar muchas puertas y a que pocas personas los atiendan. En frío tenés que tocar 10, 20 puertas para cerrar un contrato. Eso no lo hace toda la gente. Cuando querés escalar, nosotros hoy estamos escalando en varios países, estamos vendiendo en Perú, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en México, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Cuando querés escalar en muchísimos países de la región, necesitas tener un equipo que pueda tolerar un poquito menos la frustración, necesitas contratar gente más, podríamos decir, no eres de venta siempre, y necesitas tener un proceso que sea una máquina de ventas. Básicamente, que le pongas dinero y salga el dinero del otro lado. Entonces, por eso no conviene dedicarse al frío para escalar. Si alguno de los que están mirando esto levantó muchísima inversión, o bastante inversión, o lo que sea, y tiene presupuesto como para armar algo más estructurado, yo se los recomiendo. El frío es muy bueno para bootstrapear, con poco presupuesto, lograr escalar. Otra de las cosas es que en el frío el vendedor tiene que estar en el lugar, no te podés anticipar, gastás muchísimo dinero en viáticos, y después no tenés tanto retorno. Bueno, estos problemas que capaz a algunos le están pasando, generan que sea mejor tener un equipo de agendamiento de reuniones, en donde lo que haces es planificar más el viaje y el tiempo de la persona que va a estar vendiendo, y podés contratar gente más senior, eso es muy importante. O sea, podés contratar vendedores con más experiencia a los que les prometés un resultado. Vamos a suponer que, no sé, Andrew es un vendedor, supongamos, y Andrew ya viene de vender cinco años en tal empresa grande y otros tres años en otra empresa, y yo lo quiero porque es muy bueno vendiendo, me va a costar convencerlo de que salga a vender en frío, pero sí lo voy a poder convencer si yo le digo, Andrew, yo genero muchísimas reuniones con este equipo a cargo de esta persona, las reuniones tienen esta calidad, y vos te vas a tener que dedicar a lo que sabés hacer, negociar, no a generar el pipeline. Ese es un poco el resumen de por qué les recomiendo que hagan esto. Sí les recomiendo que si encaran un proyecto de generación de demanda a través de reuniones, tengan un budget o un presupuesto determinado asociado porque si no, no les va a ser muy rentable. Tenés que tener presupuesto como para aprobar con varias personas, para iterar, ahora vamos a contar un poco de eso. No sé si fue claro, Max, avísame si tengo que explayarme más. Pero bueno, entonces, ahí decimos de este proyecto, y un poco voy a contar los objetivos iniciales. Los objetivos iniciales con Andrew eran tener un equipo que dependa de Andrew, que está en Sirena, pero que dependa de forma remota, tratar de tener a varias personas que no sean en relación de dependencia para escalar más rápido, que sea multipaís, que le agende a todo el equipo de ventas que está en distintas regiones y en distintos usos horarios. O sea, hay diferencia horaria en algunos momentos de cuatro horas entre un vendedor y otro en Sirena. Eso genera una complejidad en la agenda y además de eso genera resultados pichando en frío, o sea, hablando en frío, haciendo cold calling con los leads. Cuando Andrew comenzó a desarrollar todo esto y entró, no teníamos generación de leads, de demanda, de prospects, y tampoco teníamos reuniones. Pero bueno, el desafío del equipo de SDR era convertir leads. Entonces el primer paso, si quieren, fue armar un proceso muy simple en donde agarrábamos una lista de leads de potenciales clientes con los que nadie había hablado, los llamábamos en frío y tratábamos de convertirlos a reuniones. Y ahí ya también vos, ahí también vos podés comentar, Andrew, pero una de las primeras cosas que me acuerdo que tuvimos que hacer fue que estuvimos una semana más o menos agendando, yo no tenía tanto tiempo, pero agendamos reuniones juntos, que creo que ese es el primer consejo, no sé, pero yo les daría ese consejo a todos que si están encarando esto, que la persona que está comprando agendar intente agendar una reunión en él. O sea, yo había hecho ya agendamientos y sabía que era posible, si vos no podés agendar una reunión, es raro que puedas desarrollar o gestionar un proceso para agendamiento de reunión. No tenés que ser el mejor. No tenés que poder agendar un par de reuniones. De hecho, ¿cuándo fue que nos sentamos un par de días? No me acuerdo. Sí, fue dos o tres días, pero que estuvimos llamando, que de hecho, hay datos curiosos, sí, cayó un contrato de ese, en Chile, pero hay un dato curioso, no me acuerdo, creo, que probamos, porque a veces no podemos pasar a la recepcionista, y que incluso alguna vez más grabado llamándole con acento español, porque a veces con acento extranjeros, entonces, ya tipo, estábamos locos en ese momento, fue una semana muy intensa y íbamos probando diferentes técnicas, pero yo creo que lo importante es que establecimos, esto de, por ahí el manager es el que puede manejarse más con la incertidumbre a la hora de establecer un proceso, pero digamos, tenés que hacerlo para bajar un proceso y que después ese proceso sea repetitivo por personas que van a estar tomándolo. Exacto, de hecho, me acuerdo del primer paso, nosotros teníamos una lista de prospects en el CRM que usamos interno, y el primer paso fue sentarse, llamar con un plan muy básico, o sea, era un pitch muy básico, es muy importante, yo creo, que sea muy básico y que lo haga la gente de la empresa, de hecho, si hay un director de operaciones, de ventas, o lo que sea, que ese director sea el que lo hace, es un poco de presión también, porque tenés que ser, algunas normas no tenés que agendar, si no, no podés ser directo. Entonces, nos sentamos, hicimos un pitch muy básico, el pitch consistía en dos pasos, siempre, un paso inicial de pasar a la recepcionista, muy similar a lo que hacíamos en el frío si escuchas en el podcast, pero era un pasar a la recepcionista con poca información, y luego de pasar a la recepcionista, ir a el decisor o la persona que aparezca del otro lado y tratar de agendar una reunión con también poca información, porque el teléfono es algo, es muy duro. Entonces, con este pitch, logramos agendar varias reuniones juntos y ahí dijimos, bueno, este pitch ya funciona. Lo que nos pasaba era que había casos, me acuerdo que había casos en los cuales podían pasar distintas cosas, no sé, llamás y no te atienden, caso número uno. Caso número dos, llamás, te atienden, pero la recepcionista no te quiere pasar a ningún lado, desconfía totalmente de vos, eso puede pasar. Caso tres, llamás, te atiende la recepcionista, confía en vos y te pasa la otra persona, pero la otra persona no está interesada. Y caso cuatro, finalmente la otra persona está interesada. Estoy dando un ejemplo, esos casos tenían cada uno una secuencia asociada que siguen hasta el día de hoy, una secuencia de mail posterior al caso. De hecho, la simplificamos ahora en tres, antes eran cinco y ahora la han simplificado. Bueno, no se simplificaron, estamos escalando, de hecho es mejor empezar más simple. Y bueno, ese es el primer tip, me parece, tener un pitch y tener un qué hacer en cada caso y operar como si fuera más automático, no pensar tanto, sino lo que les va a pasar si empiezan a hacer esto es que van a querer hacer algo a medida en cada caso. Yo me acuerdo que nos pasaba que en algunos casos decíamos, pará, me voy a poner a googlear a la persona y voy a... Sí, eso yo creo que también es importante un poco en el sector que apuntemos y cuántas balas tenemos, digamos, porque nosotros apuntamos a mid market, por así llamarlo, que son empresas de, por ahí tienen diez empleadas en un mercado muy grande y a medida que vayamos subiendo algo a Entrapress que son, no sé, Fortune 500 y son tipo pocas empresas, pocos usuarios, ahí por ahí hay que hacer un esfuerzo más porque seguramente tu ticket de venta sea muchísimo más alto que el que por ahí puede tener la visilina con 10 de vendedores. Entonces, es como esa, para mí esa relación es importante. Sí, de hecho, ahí veo que están hablando del número de 40 reuniones, es importante lo que dice Andrew, nosotros cuando empezamos a hacer esto teníamos en claro que íbamos a empresas que en Estados Unidos serían pequeñas y medianas, les digo por si leen cosas de Estados Unidos, en Latinoamérica son mid market, ese tipo de empresas son empresas que nosotros les vendíamos en frío y que acá se podían agendar reuniones de forma muy masiva. Si ustedes agendan reuniones para empresas muy corporativas, estamos hablando de, no sé, no quiero poner casos en específico, pero empresas multinacionales, gigantes, Fortune 500, por ejemplo, lo que les recomendamos es que bajen la expectativa, que no traten de agendar tanto. Hoy nosotros habíamos empezado nosotros dos a probar y logramos agendar más o menos dos reuniones por día, tres reuniones, siendo muy buenos capaz cuatro, entonces era un volumen muy alto para mid market. ¿Qué es mid market? es un mercado que, no sé, las empresas tienen 100 empleados, 500 empleados, puede haber una un poco más grande, eso para que estén al tanto, o mil empleados. Lo que hicimos ahí fue entonces empezamos a agendar reuniones los dos, eso funcionó, dijimos, esto es repetible, dibujamos el proceso, eso fue muy importante, les recomendamos una herramienta que se llama Mural, que la usan muchos emprendedores que conozco, nosotros dibujamos todo ahí, puede ser en otra, pero básicamente dibujamos todo el proceso con Andrew, que era muy simple, y dijimos, bueno, esto se puede delegar. Era como un árbol de decisión, tipo, ya más, te atiende la recepcionista, te pasa, sí y no, qué decís, y después tenías en otro lado como los scripts, qué decís a la recepcionista y qué decís al decisor, y no salía, al principio no salía de eso. No tenía muchos pasos tampoco. Claro, no tenía muchos pasos, lo bueno era que era simple, y de hecho, un tema importante de simplicidad es ejecutar, empezar a ejecutar y aprender con la ejecución, fue clave, yo creo, porque me acuerdo cuando empezamos que yo decía, che, pero, ¿qué pasaba? Nosotros cuando nos atendía la recepcionista o nos atendía el dueño, según lo que decíamos, mandamos una secuencia, una serie de e-mails que se mandaban cada dos, tres días, para que la persona nos conteste y nos dé la decisión. Y yo decía, che, Lauta, pero la secuencia acá, esto es cualquier, cosa que estamos poniendo, no estoy muy convencido, viste, pero tampoco tenemos tiempo de estar editando la secuencia, y era, no importa, que den asco, y me acuerdo de una frase que dijo Lauta, que para mí es clave y dicho para escalar en cualquier cosa, era como decir, esto, acá en operaciones nosotros tiramos una bola de nieve por un barranco y bueno, se la va a pegar y bueno, vamos a ir viendo cómo la vamos arreglando. Es una frase que usamos mucho con ese para algunas cosas, ese es uno de mis socios también, que es, sí, con una bola de nieve, una pelota, hay dos opciones, una por ejemplo subirla arriba de la montaña, entonces la vas empujando y rota y se golpea, eso es muy importante, porque imaginemos que es una pelota que se va a golpear, cada vez que se golpea, lo importante es que no deje de rodar, es que ruede, entonces una de las cosas que les va a pasar es que van a hacer un llamado, van a tratar de agendar y les va a pasar que no sé, van a encontrar un caso donde alguien se ofende. Por ejemplo, ¿qué pasa si llamamos a un cliente, a una persona que ya es cliente? Típico caso. Entonces vos decís, che, pero ¿cuántos clientes tenemos en este país, no sé, en España? Tantos. Vienen y te dicen, no, tenés 10 clientes. Bueno, ¿qué probabilidad es de que un cliente se enoje porque lo llamaste para agendarle una venta pero ya es cliente? Y qué sé yo, X por ciento. Bueno, tenés que asumir que algunas cosas así van a pasar porque es muy difícil tener todo por otro lado, si no, no arrancás nunca. Claro, entonces eso es un poco que se golpee la rueda pero que ruede, que crezca y que se desarrolle. Lo que hicimos, me acuerdo que fue como, bueno, avancemos, había problemas de, ¿qué pasaba? Si llamaban a alguien que ya era cliente, nos pasó de hecho, nos pasó con un cliente muy grande en la primera semana. Y no, y se han agendado reuniones con clientes y cuando llegaba el vendedor decían, sí, somos clientes, ¿qué nos venís a contar de Sirena? Nos ha pasado y que lo gracioso es que en un par de casos, hubo un caso que no me acuerdo bien fue pero terminó haciendo un upsell al cliente. Llegó y le pasaron. Por eso, la recomendación principal para mí es que no se frenen con detalles sino que traten de testear, de probar rápido si tiene sentido agendar reuniones o no. Una vez que prueben que eso tiene sentido empiecen con los detalles. Por ejemplo, detalles que tuvimos que ver fueron el porcentaje de reuniones que se convertían a visitas. Todo el mundo nos decía que era bajo al principio y después lo mejoramos mucho haciendo tres, cuatro cosas. Clientes que ya eran clientes y que los llamábamos y les tratábamos de vender. Tuvimos que empezar a converger toda nuestra base de datos y arreglarla porque estaba un poquito desordenada. Problemas de procesos, los vendedores no nos llenaban lo que había pasado en la reunión. Bueno, muchísimas cosas que son detalles que no importan al principio. Al principio lo único importante es generar buena cantidad de reuniones que las reuniones algunas se conviertan en visitas y lograr que aparezca un contrato. De hecho, eso era lo segundo. Una vez que logramos testear un pitch y empezar a escalarlo, lo segundo fue, ok, vamos a empezar a invertir en freelancers para escalar esto, ahora les explicamos por qué, vamos a tener una base de datos y vamos a tratar de cerrar un contrato. Era como el objetivo era muy claro, que de hecho no llegó tan rápido, pero la expectativa también era tipo en un mes, llegó a los primeros dos meses, creo. Sí, a los dos meses, dos meses y uno día, sí. Que fue muy rápido, nosotros habíamos leído y demoraba más o menos seis meses en cerrar un proceso de este tipo. Claro, sí, armar un proceso puede llevar hasta un año, digamos, pero sí, también nosotros creo que vamos a contar algunos atajos que hicimos para poder hacerlo relativamente rápido y estable, digamos. De hecho, creo que uno de los primeros atajos fue el tema de no contratar gente, sino buscar freelance. Ahí Andrew tiene muchísima experiencia, pero fue, hubo una persona que fue muy importante en esto, que fue Guillermo, el director de operaciones de Borkana. Está Silvia Borkana. Está Silvia Borkana. El director de operaciones de Borkana, que es amigo nuestro, yo me junté con él, me acuerdo, y con Miguel, y nos dijo, mirá, la verdad que está bueno probar cosas freelanceando, se puede, se puede generar una cultura. Meo nos dio su caso y nos dijo, ustedes podrían, por ejemplo, una posición como agendamiento de reuniones, contratar gente muy rápido, que sea buena, y lograr que performe y que sea como un equipo. Nos recomendó tener a alguien adentro de nuestra empresa que haga eso, y además contratar a gente remota que trabaje afuera de la empresa y tratar de que igual compartan en cierta forma la cultura de la empresa. Ahí fue que fuimos con la idea de Andrew, de Andrew, tenés que contratar a mucha gente, no hay tiempo, entonces usá Workana. Ahí empezó Andrew, fuiste la primera persona que usó Workana, creo. No, había algún proyecto, bueno, sí, pero después hablamos de Isa que es la persona que preguntó por las bases de datos, que eso lo gestiona otro equipo, pero ahora después le contamos rápido cómo hacemos, pero volviendo, sí, armamos las búsquedas, y digo, lo que fue interesante es que quizás ahí los procesos de selección fueron más rápidos por una cuestión lógica de que por ahí yo directamente digamos, obviamente cuando querés a alguien que trabaje dentro de la empresa por ahí vas a estar mirando más valores, que le entrevisten bastantes personas, y acá nosotros queríamos ejecutar rápido, entonces creo que fueron, no sé si vos ya está a entrevistar a Luz por ejemplo, pero creo que fui solo yo el que entrevistó rápido, hablamos, y incluso y lo que pasó ahí, y ahí ya empezamos a decir cómo trabajamos con Luz y después con todos los chicos, es que esto de los procesos, le mostré el mural en su momento a Luz y empecé a grabar, hay una herramienta que se llama Luz, que te graba la pantalla cuando vos hablás y se muestra la pantalla en vivo, y ahí yo le decía, bueno, el proceso lo vas a hacer así, y ahí empezamos a grabar un video, y ese video después lo pusimos en una wiki se llama, una documentación que están todos los pasos de cómo hacer cada proceso, entonces con eso lo que terminamos haciendo es, a Luz fue la que por ahí tuve que ganar más capacitación al principio porque se establecía todo, pero después con los demás yo por ahí, con los demás chicos que se fueron sumando decía, bueno, primero miren estos videos, después charlamos, pero llevamos a toda una base acá por donde empezamos a trabajar. Sí, de hecho, lo bueno de tener gente freelancer en, por ejemplo, de Workana es que rápidamente contractás, o sea, no tenés, no demoramos en contratar, creo que en menos de una, dos semanas ya teníamos a varias personas, sí, sí, las personas están muy atadas a resultados, nosotros decíamos, bueno, una persona funciona, nosotros le llamamos FRU, de que está Ramp Up, full Ramp Up, claro, eso era algo interno de Sirena, pero que lo usamos mucho era básicamente si tenés, si tenés una reunión, si agendabas una reunión en la primera semana, te considerábamos FRU y ya te empezábamos a dar más pipeline. Entonces es fácil contratar, es fácil quedarte con las personas que realmente funcionan y las mismas personas se quieren quedar si funcionan, si no o no, y además de eso, algo importante de lo que él decía sobre el proceso de luz, me parece que si tenés gente remota al principio te obliga a que el proceso esté documentado. Muchos de los que están acá capaz tienen un equipo que agenda reuniones o equipos comerciales y no tienen todos los procesos documentados. El hecho de tener que contratar a una persona remota te hace documentar todo. Antes de seguir, ahí vi que nos preguntaban... Sí, hay varias arriba, había una al principio, vamos a decir, contestando en el medio alguna, pero alguien preguntaba de cómo generar 40 reuniones, de dónde se pueden obtener los leads para arrancar ese circuito. Ahí un poco depende de tu mercado, cómo y qué forma se encuentran de encontrar los datos. Hay dos cosas principales, una es las empresas y la otra son los contactos, ¿no? Dentro de las empresas a quién llamar. Lo importante obviamente es empezar con la empresa porque vos cuando llamás voy a preguntar quién es, pero por un lado es esto de, y no sé si se acuerda del webinar de Aaron Ross que hablaba de encontrar tu nicho o tu ICP, que es tu ideal customer profile, que es de saber quiénes son tus clientes. Nosotros puntualmente lo que hicimos, digamos, y ahí más o menos decís, bueno, son industrias de petróleo, son estaciones de servicio, listo, busco base de datos de estaciones de servicio. O nosotros lo que hicimos era como empezamos a trabajar con un nicho de concesionarias de autos, decíamos, bueno, ¿dónde encontramos las concesionarias de autos? En Google Maps, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo podemos hacer escalable? Bueno, hay herramientas que simulan estar haciendo búsquedas en Google Maps y te las pasan a un Excel. Y ahí hay un equipo que se llama Prospección, que lo que hace ese equipo es, busca estos bots para buscar en Google Maps de manera automática concesionarias, y eso lo puso una base y después a través de LinkedIn o búsquedas de Google, otra parte del equipo buscaba a las personas. Entonces, esas informaciones como que nos la cocinaban a ese equipo de Sales Development y con eso los chicos llaman. Obviamente, no siempre la información está completa, no está actualizada, subir muchas empresas a las datos generó duplicados, tiene sus cosas, pero digamos, es esto que decimos, hay que avanzar. Generalmente es más simple de lo que parece. Yo he hablado con varios emprendedores que venden hasta, hay un nivel de corporativo en donde no te conviene hacer eso, pero varios emprendedores no han probado llamar. Nosotros venimos de visitar en frío, entonces creo que por eso nos fue obvio. Cuando visitábamos en frío había una técnica, de hecho, uno de los contratos, yo me acuerdo, lo cerré así y siempre recuerdo eso, estaba en Guadalajara y llamé a un grupo de concesionarias, en esa época le vendíamos a concesionarias de autos, llamé a un grupo y le dije, mira, quiero hablar con el gerente general, en vez de ir a visitar en frío la región, buscaba en el mapa dónde había lugares, llamaba y me autoagendaba en el momento, que es una buena forma de hacer SDR en el mismo día. Me atendieron, me agendaron y cerré en el mismo día un contrato. Entonces ahí nos dimos cuenta de que en Google Maps se podía ver rápidamente los negocios y se podía llamar a alguno y agendar. Entonces a veces les recomiendo que hagan alguna prueba tanto de visitar como de agendar, porque simplemente llamás, hablas con alguien y capaz te atiende. En muy corporativo, cuando es, si estamos hablando de venderle una empresa multinacional que está en bolsa, etcétera, Forte un 500, es mejor hacer otro tipo de prospección, a veces se usa mucho LinkedIn, o si no se usan otras listas de prospección o contactos. Pero bueno, eso, tenemos un equipo, el equipo lo que nos da es una lista. De hecho la lista tiene solamente nombre del negocio, teléfono y algunos datos más, a veces tiene un decisor. A veces tiene el contacto, sí, pero a veces, como es busca en LinkedIn o busca, a veces está desactualizado porque también hay rotación, entonces por ahí, te sirve a veces, de hecho un truco que hacíamos con eso era, quiero hablar con el gerente de venta, sigues siendo fulano, entonces ya con eso, para saltar un poco a lo que es saltar a la recepcionista, como decimos, era un buen truco para decir, bueno, me está dando nombres, etcétera, y de hecho, pedimos los nombres de la recepcionista cuando llamamos, porque después cuando, por más que la recepcionista no nos quiera pasar con la persona, como nosotros le vamos a mandar un mail a la persona después, porque lo tenemos o porque la recepcionista no lo dio, decimos, hablé con nombre de recepcionista, entonces eso también genera confianza de que también, porque hoy el mail lo que tiene es que, digamos, está un poco bastardeado también que uno recibe tantos mails, y entonces por ahí es, bueno, si vamos tomando una secuencia automatizada, busquemos por lo menos cierta personalización en algo que no sea, es decir, gerente de marketing sin decir algo muy del negocio, digamos. Sí, hay muchas de esas cosas que cuando haces venta en free o en persona son mucho más difíciles, entonces las tomamos y las trajimos al teléfono, esto que dice la recepcionista. Otro proceso que tenemos también es a través de LinkedIn y a través de Outreach, de mails que les mandamos a los potenciales clientes, conseguimos más contactos, por eso tenemos un equipo especializado en eso que es totalmente aparte, que está dentro del área de marketing. Y les recomiendo dividirlo porque es otra cosa diferente. No sé, había otra pregunta? Sí, había una, bueno, probar algo con el vendedor y preguntar por su jefe, sí, eso lo probamos también, o sea, no solamente la recepcionista, sino también a veces marcamos un equipo de ventas y le contamos un poco al vendedor y hablamos con el jefe, o sea, sí, eso, a veces hay que romper un poco de eso y decir, oh, perdón, o a veces yo, me acuerdo de llamado y marcar cualquier interno de la empresa y decía, hola, Miguel, ah, no, porque yo estaba buscando, ah, no, y por ahí no está entrenada esa persona, esa persona está trabajando, se quiere sacar de encima rápido a la persona al teléfono y dice, sí, te paso con el gerente de ventas. Entonces, esos son trucos, son hacks, vamos por ahí viendo el proceso es difícil escalar los hacks, pero podés entrenar mucho a la gente. Hay varios hacks también que se pueden hacer, por ejemplo, un hack muy común es, en muchos negocios el equipo está publicado en la página web, o depende a qué negocio le vendan, pero en negocios que no son tan grandes hay noticias locales de la fundación del negocio, entonces, en su momento, de hecho tenemos algunos chicos del equipo que hacen esas cosas, que buscan cosas en Google, pero a veces, por ejemplo, no sé, le querés vender a un negocio que vende colchones y que abrió una sucursal en X ciudad, de cualquier lugar de Latinoamérica, por ejemplo, y buscás la ciudad y el negocio de colchones y aparece una nota en donde aparecen las fotos de los dueños y entonces, al tirar esos nombres, siempre lo ideal en un llamado es tratar de apuntar al nombre o al cargo más alto de la empresa, porque lo peor que te puede pasar es que te manden con alguien un poquito más abajo. Lo que le pasa generalmente a la gente que hace o ventas en frío o también llamadas en frío, es que piden hablar con alguien más abajo, por ejemplo, te da miedo decir hola, quiero hablar con el dueño. Entonces terminás pidiendo con el gerente X y el gerente X te manda con alguien más abajo que es una analista. Entonces mi recomendación también es que eso lo hacemos, tratamos de pedir lo más arriba posible en el pitch, pero lo que te va a pasar es que la gente tiene miedo de hacerlo. ¿Había otra pregunta más? Había una, ¿se puede contratar un freelancer y pagarles solamente un porcentaje variable? Ahí te recomiendo primera reunión, pero no, pero se puede, lo que tiene también los, es como un, no sé, o sea, si ves que la persona es muy capa, muy inteligente y vos tenés un producto que en realidad estás agendando reuniones y vos la persona va a poder agendar, o sea, no es que voy a probar a ver si agenda, por ahí puede funcionar. Pero para mí lo que estaba bueno es que este caso es un proceso que también había que aprender y para mí está bueno que tengamos un fijo por hora que pagamos, nosotros pagamos un fijo por hora y sí tenemos un pequeño variable que es por las visitas, porque también es otra cosa, o sea, no hay que pagar, si van a pagar variables es importante pagar por visita efectiva, porque si no la persona va a estar enfocada en agendar y por ahí puede agendar cualquier cosa o puede inventar agendamientos, digamos, o sea, tengan en cuenta eso, entonces nosotros hacemos visitas y que la visita sea lo que llamamos calificada, que el criterio de calificación si lo hicimos súper objetivo, o sea, no tipo hay una oportunidad, no hay una oportunidad, sino que el negocio cumple con ciertos parámetros que nosotros consideramos una empresa calificada. Y que el vendedor te lo valide. Y que el vendedor va y lo valida después. Igual hay un tema ahí que pagar solo variable para mí, nosotros hay un concepto que siempre decimos en Sirena que es meter ruido, o sea, como que si hay un problema lo ideal es limpiarle el ruido, es algo muy nerd, pero si limpias el ruido queda la señal, que es una serie más linda, entonces si limpiamos el ruido del problema podemos entender si funciona mejor un método o el otro. si ustedes hoy están pensando en, che, quiero agendar reuniones, quiero armar un proceso, lo ideal es que no haya ruido, entonces lo ideal es pagarle un fijo por hora, quizá gastar más plata de la que habría que gastar, pero en las primeras personas que contraten, que la persona no esté preocupada porque no cobra plata, sino que esté tranquila, que en su cabeza esté, bueno, yo voy a cobrar un fijo, simplifica la situación, ponerle un variable siempre suma, nosotros le pusimos variable, me acuerdo después del primer mes, más o menos, pero le pagaría un fijo, de hecho, en Estados Unidos el SDR gana muchísimo dinero, si hacen un benchmark, es una posición que se cobra mucho dinero, entonces les recomiendo que paguen bastante bien. Otra de las cosas que también nos pasó fue que después de trabajar con freelancers se vuelve la necesidad de que algunos de ellos generen contenido porque están en contacto con el cliente, entonces tienen conocimiento. La metodología Winning by Design, que está muy buena, te dice que el SDR puede generar más conocimiento en la empresa, pero ahí los tenés que entrenar, tenés que tener alguno que esté dentro de tu empresa interactuando con otros equipos. Había... Había de LinkedIn... Ah, Sole, Sole trabajamos en Flowix. No, preguntas por 6 Navigator de LinkedIn, si alguna vez lo usamos. Yo, a mí LinkedIn para agendar nunca me trajo tanto... En realidad yo usaba LinkedIn para sacar el mail de la persona y escribirle por ahí, tampoco tiene un perfil, a veces, creo que nunca probé la verdad, Social Selling pero dicen que LinkedIn es que te hagas un perfil que compartas contenido, como que medio que vayan tu perfil y digan guau, todo lo que compartes y porque aparte depende de los mercados, digo, por ahí en ciertas industrias si vas a venderle a vendedores y por ahí los vendedores están muy conectados a LinkedIn o a recursos humanos, pero por ahí hay industrias que no sé, concesionarias, que son locales chicos y que para el tipo no usa nunca LinkedIn, se hizo el perfil una vez, es poco probable que tengas respuesta. Yo lo que uso más es como para mí es una muy buena fuente de información, esa es mi experiencia. Sí, hemos probado en el área de marketing mandarle a través de LinkedIn y conseguir el mail, eso funciona, lo otro que funciona, por ejemplo, hace poco uno de mis socios hizo un viaje a un país de Latinoamérica y me dijo, che, voy a probar y me voy a generar algunas reuniones por LinkedIn. Él tiene un perfil que tiene bastante estatus en LinkedIn, capaz no con el perfil de un vendedor, pero con un perfil con un poco más de estatus, el LinkedIn está bueno para mandar un mensaje de tipo, hace tiempo que no charlamos y ya conocés a la persona, cómo venís, en qué estás, vi tu cambio, algo un poquito más customizado. Ayer me mandaron un mensaje por LinkedIn que decía, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Y yo me llamo Lautaro. Entonces, lo que sí hay que evitar es que pasa eso. De hecho, decía, hola Rodrigo, ya automáticamente lo archivé, pero no sé si es bueno, porque la persona era un robot. Pero sí, LinkedIn funciona también para segmentos más corporativos. toman en cuenta conseguir el nombre a través de LinkedIn, ya lo dimos, durante cuánto tiempo pagaron ese fijo. No, lo seguimos pagando eso. Lo seguimos pagando, se puede optimizar el valor, pero no, nunca fueron, no vamos a hablar de valores específicos, pero los valores no fueron estratosféricos, no fueron tan altos. Empezamos probando con dos o tres personas y terminamos escalando a más o menos cinco. Sí, son seis o siete. Sí, pero yo digo de la Ocon. Lo que nos pasó un poco fue que en Sirena puntualmente lanzamos el producto integrado totalmente a WhatsApp para la comunicación y lo que pasa es que explotó mucho nuestro contenido en Internet y empezaron a llegar clientes interesados. Entonces tenemos el problema de tener personas que agendan de forma outbound y personas que agendan de forma inbound, o sea, clientes que entran. Que eso es algo que el área de ICDR lo toma, de hecho lo debatiamos mucho con Andrew. No, sí, pero eso siempre, sí. Lo que es importante es que son dos pipelines totalmente diferentes. O sea, son dos formas diferentes, de hecho ya internamente es como que armamos dos equipos y de hecho hay una persona que todavía está en los dos equipos pero la idea es no tener a las personas que sea un especialista en inbound y otro en outbound porque el inbound es la llamada de calificaciones, lo que tiene que hacer es una llamada para ver si la persona que dejó sus datos tiene una necesidad que nosotros realmente cubrimos y tenemos potencial de que compre entonces el problema pasa por descifrar qué es lo que la persona buscaba en cambio en outbound es hacerle entender a la persona que hay un problema que nosotros no podemos solucionar y que nos den una reunión para eso. Entonces es totalmente diferente el perfil obviamente es mucho más efectivo inbound pero bueno hay que generar todos los leads, ¿no? Claro, por eso hoy tenemos cuando preguntan por el fijo hoy tenemos freelancers inbound y outbound que están separados en los dos equipos pero que dependen todo de ese R y sí, para nosotros el fijo sigue existiendo los variables probablemente vayan cambiando y mejorando, ¿no? Claro. Todavía no hicimos ninguna iteración pero tenemos hasta ahora el variable por visita. Sí, sí, sí. Ya estuvimos pensando en poner un variable por contrato cerrado pero todavía no lo pusimos. Creo que estaría bueno contar un poco la experiencia que después de haber contratado freelancers empezó la búsqueda también por las personas que nos generaban flujo de reuniones. Yo me acuerdo que teníamos nosotros manejamos una scorecard un Excel en donde tenemos toda la toda la información semanal de cuántos resultados genera cada uno de los líderes y cada área. El área ESDR tenía el objetivo de generar una cantidad de visitas por cada ejecutivo de cuentas que eran no me acuerdo de lo semanal. Por semana eran 20 por mes por vendedor. Ah, perdón, al principio. Sí, al principio. 30 agendamientos por vendedor por mes. O sea, agendábamos 30 reuniones por mes y generábamos 20 visitas. Claro, pues eso es lo que nos daban los no-show que eso por ahí podemos hablar pero gente que no se presenta y cómo lo puedes mejorar. Sobre todo a las calls. Mucha gente no se presentaba y era bueno, ¿cómo hacemos para...? Claro, entonces para eso lo que hicimos fueron dos cosas. Primero, para generar el volumen contratamos un montón de freelancers y se quedaban... El freelancer sabía que tenía que generar una cantidad de reuniones y que si no no podía seguir en el equipo. Claro. Entonces las personas que fueron quedando en el equipo por proyectos eran las personas que realmente generaban un volumen de más o menos dos reuniones diarias. Y eso fue muy bueno. Lo otro que pasó fue que también a la par tuvimos que tratar de que los ejecutivos de cuenta que esos son otro equipo que no depende de Andrew empiecen a hacer cosas para que las reuniones pasen. O sea, que el día anterior a la reunión le manden un WhatsApp, un mail. Los vendedores a veces cuando les empezás a dar muchas reuniones no valoran la reunión. Es un problema muy interesante. Y no mandan ni siquiera un mail o un WhatsApp. Pasan unos casos diciéndole, che, mañana nos vamos a juntar. Entonces, le tenés que explicar que hay que hacer eso. Y entonces empezó por mandarle mensajes de confirmación, porque el vendedor lo llama y todo, subió el porcentaje de reuniones que se concretaban. Y eso hizo que cumplamos, superemos el objetivo. Sí, sí, sí. De hecho, ahí llegamos a un momento de la empresa donde Andrew nos traía demasiadas reuniones. El equipo de Andrew en Sirena traía demasiadas reuniones para el equipo de ejecutivos de cuenta. Y eso es un caso interesante porque también es vos lo que podés es ir tocando la canilla de la calificación porque nosotros por ahí era tenemos que agendar. Para nosotros una concesionaria que tiene más de tres vendedores hoy es un cliente calificado. Pero lo que empezó a pasar ahora es, bueno, por ahí estamos generando mucho, bueno, démosle a los vendedores. Los que son de más de 10 porque tienen un potencial por ejemplo más alto de venta. Ahora, ¿qué pasa entre los que tienen 3 y 10? Y bueno, pero por ahí la persona le despertamos, lo llamamos, le despertamos el interés y está súper interesado, bueno, establecimos un mini proceso de que te mandamos un video, que te mandamos un par de informaciones para que la persona vaya contestando a los mails y dice, sí, me sigue interesando, me sigue interesando, ahí agendamos la reunión y eso tiene más probabilidades de venderse en aquel sitio. Sí, sí, claro, lo que nos pasó es que teníamos demasiado flujo. Claro, sí, eso estuvimos tratando de trabajar un poco, es muy difícil saber cuál es el flujo ideal. Claro. Al principio pensábamos que le teníamos que agendar una reunión por día a cada vendedor, es muchísimo una reunión por día por vendedor porque si tiene mucho follow up, se le rompe la agenda y el vendedor hace lo que haría cualquiera de los que están en esta llamada, que es, le vende al más fácil y al más difícil y le va mandando algunos mails y hace lo que puede. Hablamos con los vendedores y nos dijeron, tengo muchas reuniones y ahí hablamos con todo el equipo de agendamientos y dijimos, bueno, vamos a hacer algunos cambios para filtrar más. Esto que dice Andrew, por ejemplo, de mandar un video es validar el interés de la persona. Claro, exacto. Te mando un video de mi producto, por ejemplo, nosotros tenemos un video en YouTube que muestra cómo Sirena integra WhatsApp. Entonces, mostramos ese video donde la persona entiende lo que hace Sirena y si no está dispuesto, no le sirve, no quiere integrar de esa forma WhatsApp, etcétera, no pasa al próximo paso. Eso fue muy útil. Otra cosa que también fue bastante útil fue entender que el SDR podía llegar a venderle a un cliente muy caliente. A veces te tocan clientes, es más para el flujo de inbound que también era muy grande, pero a veces hay clientes que ya quieren comprar solos. Que incluso no es necesario, de hecho, yo una vez se reúno, porque no era necesario ni hice el call de demo, viste, que siempre el proceso es bueno, ya, agendamos la reunión, que en la reunión mostramos un demo, después negociación, bueno, este vio el video, este famoso, y dijo, esto es lo que necesito. Y dije, bueno, a ver, te paso el contrato, y lo firmó. Y bueno, entonces como que también fuimos encontrando esas cosas que por ahí rompió el proceso y aprovechar ese momento del cliente para, y que bueno, ahí vas aprendiendo también de producto y de estrategia comercial de cómo está funcionando en diferentes nichos. Sí, lo interesante de eso es que en la metodología esta de winning by design, que está muy buena, después se las podés pasar, te dice que el SDR tiene que filtrar tanto inbound y outbound, después se lo pasa a la persona que vende por teléfono, o al ejecutivo de campo que está en persona, pero que si alguno de los pasos intermedios alguien puede vender, que venda. Que parece algo que al principio nos parecía que era como algo muy desorganizado y en realidad está bien, es como, le podés vender, Andrew le mandó el contrato y lo firmó. Vendele, ¿por qué le vas a demorar la venta? Nunca demoras una venta. Pero bueno, el desafío ahí, después de que empezamos a generar este volumen de 40 reuniones, gracias a la prospección y gracias a también el equipo freelancer, no me acuerdo cuál fue el pico exacto de cantidad de personas agendando, pero creo que fueron como seis. Con esa cantidad de gente agendábamos muchísimas reuniones, de hecho, hemos tenido semanas arriba de 40. Hubo una de unos 52. Sí. Hacerá mucho. Pero ahí fue donde dijimos bajemos porque... Teníamos muchas reuniones auto y se sumaban también leads interesados. En ese caso, ahí empezamos a desarrollar una batería, otra vez es como eso de la rueda que va rodando y vas, en la práctica, vas mejorando. Empezamos a, hicimos una batería de medidas para mejorar lo que hace el vendedor. implementamos una metodología de que el vendedor en la reunión es como Spin Sales, pero se llama Spice, que básicamente el vendedor en la reunión tiene que llenar lo que pasa, tiene que prospectar al cliente, calificarlo, y todo eso le sirve después a Andrew para saber si la reunión fue de calidad o no. En todos los estudios que hicimos, todas las reuniones tenían mucha calidad. Yo creo que porque... Creo que el secreto de eso fue que al principio nosotros dos agendamos. Porque la verdad que todo lo que... Ahora estamos abriéndonos a más industrias, estamos vendiéndole, no sé, a agencias de turismo, a inmobiliarias, a negocios de retail, de muebles, y lo que nos pasa es que todo lo que agendamos hasta ahora era totalmente calificado. Algo que también es un desafío actual, creo, es que recorrimos a los negocios de una industria en una región, y ahora tenemos que empezar a prospectar a otros negocios en otros lugares. Entonces, la división de las regiones, el volumen que le das a cada vendedor es un desafío que por ahora lo estamos tratando de chequear, a ver cómo hacemos para garantizarle a cada vendedor un flujo X. Porque lo que te pasa mucho es que es más fácil, eso a Andrés lo podemos explicar más, pero es más fácil agendar más en una región que en otra. Ahí hablaban del acento. Yo creo que hay temas de cultura y de acento donde es más fácil agendar en una región y en otra no. No, de hecho, por ejemplo, México es un país que es más amigable y más amable de la gente y se agenda más que por ahí Argentina, por ejemplo. No, no quiero hablar mal de Argentina. Que nos habla un vendedor y nosotros lo que vamos a sacar de encima, bueno, eso pasa también con los llamados a empresas. Y en cada uno debes encontrar qué es lo que tenés que decir y qué cosas le pesan más cada uno, digamos, pero sí, en líneas generales tenés esos temas y lo otro interesante es esto, de cómo balanceas la agenda, de que todos los vendedores tengan una cantidad constante todas las semanas porque por ahí una cosa que nos pasa es que vemos el número general de agendamientos, pero después lo que nosotros vemos es que por ahí como se agendó mucho en México, por ejemplo, y los vendedores de Argentina no tuvieron tanto en volumen. Entonces son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha y que vas encontrándole la vuelta. Y siempre lo que para mí es importante es encontrar soluciones escalables. O sea, no hacks o, por ejemplo, nosotros usamos el CRM tiene workflows que si cambia un campo, si la persona pone un campo, automáticamente otro campo se edita, entonces yo creo que esas cosas ayudan a que si hacemos un cambio en alguna manera de prospectar siga, crezca eso. Sí, una experiencia en lo que dice Andro es que al haber pasado del frío a SDR tuvimos que adaptarnos nosotros a lo que hacemos en el día a día. El otro día lo hablaba con la persona que lidera ventas en toda la venta en español y lo que él me decía era, claro, antes nosotros controlábamos algunos indicadores y hoy son otros. Hoy a mí me importa muchísimo más entender qué pasa con cada reunión y la información y la información en el CRM. Antes, como el vendedor se generaba su propio pipeline y iba a la calle, era menos importante chequearle todo. Entonces hoy tenemos mucha más metodología para chequear eso. Otra experiencia interesante fue que tuvimos que abrir Brasil y Andro no habla portugués. Estoy estudiando ahora. Está estudiando, bueno, ya, soy Fala. Fala. Y eso me acuerdo cuando lo hablamos por primera vez sonaba casi imposible. Pero de hecho lo abrimos de la misma forma con Workana en Brasil. Contratamos una persona que se llama Melisa que contamos dos personas, una persona no funcionó y la otra persona funcionó muy rápido. Eso, un paréntesis también de freelancers lo que está bueno es eso, sí. Primero que es algo bastante claro, pero si no funcionan es rápido también lo que es decir no funcionó y lo que es importante es estar bien clara la expectativa de, bueno, esta semana van a ser tantos reuniones y bueno, ya si venís que viene mal, mirá, esta semana si no haces tantas reuniones ya el proyecto no va a seguir. Y eso realmente es al principio porque es como que la persona en general funciona o no funciona. Y eso es lo bueno de freelancers. Vemos que no funciona y generalmente los que funcionaron se quedaron y los que no funcionaron por ahí tuvieron no sé un mes como mucho y si terminás teniendo un equipo que genera cultura interna lo que nos pasó es que las personas hablan por whatsapp tienen un grupo en donde se hacen amigos mandan una foto del desayuno hablan entre ellos y son personas para las que te gusta trabajar siempre es bueno tener gente adentro de tu organización para relacionarse con la gente que está en un proyecto de agendamientos y fue increíble para mí lo de Brasil de que si a alguno de ustedes les digo hay que ir a abrir Brasil con una persona que agende te pones a pensar en contratar a alguien hacer una búsqueda en portugués contratar a una agencia que te busque la persona es muy complejo todo es mucho más fácil y más simple directamente usar Workana habla con Andrew bueno Andrew está aprendiendo en portugués habla en un portugués ahí contratar freelancers que hablen inglés y portugués y español es muy complejo cuando es más fácil directamente contratarlos en su idioma local al menos por ahora si tenemos que abrir mañana India no sé cómo ahí tenemos que contratar gente que habla inglés pero básicamente es muy fácil contratar a alguien probarlo y que genere resultados de hecho ahora es una de las personas que más está performando sí en Brasil por eso y fue replicar el proceso y con todo el conocimiento que ya habíamos generado esos 5 o 6 meses y lo que es interesante también es que se arma como es pequeño hay un vendedor en Brasil hay una persona que trabaja un poco con soporte de clientes pero nos ayuda a agendar y está que está in house que es una ex vendedora y después está un Melisa lo que se arma entre ellos es un grupo que entre ellos se van teniendo un objetivo de tenemos que agendar tenemos que generar tanto dinero y van como entre ellos ya hay un grupo de Whatsapp paralelo que es de ellos y entonces se van coordinando y es como que yo un poco con Melisa lo que termino hablando con ella es cómo cómo hacer para poder agendar mejor o sea bueno te distribuyo estas no te tenés que llamar pero es más como un rol incluso de coaching en ese caso que porque el tema de los objetivos ya lo tiene Laura pero eso es otra otra charla porque son los pods sí creo que si nos metemos en los pods pero si alguno se compra Winning by Design va a encontrar POD es algo muy experimental pero que si bien quizá lo experimentemos si hacemos los pods vamos a tener que hacer un webinar contando todos los pods tal cual ¿crees que vamos a ir alguna otra pregunta? porque había varios hay bueno en Hercán hay perfiles vendedores o para la venta sí hay hay perfiles yo también la verdad es que no buscaba una cosa interesante es que por ahí está el concepto de que el SDR tiene que ser un estudiante recién graduado o a punto de graduarse y a nosotros nos pasó que eran personas de 30 entre 30 y 40 años y funcionaron bastante bien o sea nada por ahí eso también es algo que pasa lo vamos a grabar sí también a veces no sé si necesitas ser un especialista en venta claro lo que pasa lo que te dice la metodología es que desde Predicto del Reino hasta Winning by Design te dicen que arrancás como el SDR y vas escalando en la empresa supuestamente el camino lógico es arrancás como SDR de outbound que es como te llaman en frío es muy desgastante haces muchas llamadas te atienden muy pocos después pasas a inbound nosotros hicimos eso Luz que si estás escuchando fue una persona que performó muchísimo y pasó de outbound a inbound también hace un poco y un poco entonces pasas a inbound ahí tenés filtrar llamados de ahí pasas a venta telefónica y ahora estamos en ese desafío armar un equipo que venda por teléfono y de venta telefónica podés llegar a escalar a venta corporativa entonces es como que tenés un plan de carrera lo bueno de este proceso que también es por qué salir del frío es que podés o contratar a alguien muy senior y asegurarle que todo este proceso trabaja para él o contratar a alguien muy junior que te gusta y hacerlo pasar por todo el camino y capaz en dos años o en un año y medio o en un año tenés a la persona habiendo escalado por eso no sé si te recomiendo que contrate solamente gente de ventas en Workana qué tasa de cierre tienen con prospectos calificados y eso justo hoy estuvimos hablando de eso pero depende de inbound y de outbound realmente son dos mundos diferentes sí creo que depende de dos cosas de inbound y downbound y segundo del FAE del Field Account Executive también el vendedor nos pasa que hay vendedores que tienen una tasa varias veces mayor a la tasa de otro nosotros lo que hacemos es ver el costo que tenemos por cada reunión y en función de eso a ver si cierra y tratamos de que la tasa tenga dos dígitos pero varía mucho o sea te puede pasar que con algo un vendedor te puede convertir muy bajo que te convierta un 2 un 3% o que te convierta arriba de un 10 o un 15 lo que es muy importante acá es que depende de cuánto te cueste el lead tiene que ser rentable en inbound por ejemplo es muchísimo más caro el prospecto que esté interesado pero la tasa de cierre nosotros tenemos es mucho más alta incluso y también es clave hay vendedores que yo creo que son buenos en inbound y otros en outbound porque obviamente outbound hay una parte que explicar el problema y por qué es importante que lo solucionen y incluso en outbound por ahí tenés que escalar mucho más internamente en la empresa con los decisores y en cambio en inbound ya el cliente viene con sé que tengo un problema ayúdame a resolverlo rápido y entonces ahí son habilidades distintas incluso para tomar cada venta cada llamada de venta claramente sí y varía mucho los resultados por cada persona ahí preguntaban qué sinergias veíamos entre inbound y outbound yo creo que en el es difícil para mí la diferencia más clara es que en outbound tenés que vender en un elevator pitch muy rápido tenés que ser muy rápido al menos no sé vos qué opinás pero tenés que tenés que pichar muy rápido lo que haces de una forma atractiva o sea si yo te explico que Whatsapp integra Whatsapp para tu negocio te lo tengo que explicar de una forma muy atractiva muy rápido que lo entiendas voy a dar un ejemplo antes de integrar Whatsapp Sirena gestionaba integraba los canales de leads todavía lo hacemos y distribuía esos leads en el equipo de ventas entonces una de las formas que teníamos de presentarnos era somos el Uber de tu negocio el Uber de las agencias el Uber de las inmobiliarias el Uber de tu negocio entonces generaba interés rápido explicábamos mucho teníamos un pitch de segundos que era Uber hace esto yo hago esto y tiene sentido la persona se quedaba con un interés y ahí ibas a la demo o al agendamiento te servía para frío venta o visita entonces creo que la sinergia principal es que en Outcome te basás mucho en eso no te basás tanto en Discovery o en Qualification o sea no calificás tanto al lead ni tampoco lo descubrís aparte vos sabés que en Inbound vos tenés que descubrir si tiene un problema en Outcome vos sabés que el problema lo tiene entonces vos tenés que 90% probable que si encontraste muy bien tu nicho el problema esté salvo que ya tengan un competidor que hace lo mismo que vos digamos pero como que vos y ya ibas al problema incluso lo que estamos trabajando mucho ahora es en hablarle al cliente del problema y no tanto de la solución porque a veces vos le vas a una solución si vos querés decir en una frase 30 cosas 30 funcionalidades de tu producto por ser exagerado la persona se pierde en el primero porque digo bueno y esto como es lo tiene que visualizar y es un lío si vas y vos lo planteás de los problemas a tus soluciones como si esto lo digo todos los días como los comerciales de Sprayet que ven en la tele que dice tiene problemas cuando limpia su casa bueno es para pintar funciona claro funciona pero yo pienso todos los problemas y sí y ahí te quedás mirando y decís ¿qué? ¿cómo me lo solucionás? bueno y ahí te cuento mi solución como que lo que te va a pasar naturalmente es que a un cliente de Inbound le vas a hacer mucho más descubrimiento y calificación le vas a entender el negocio che y vos ¿qué vendés? ¿y cómo trabajás? ¿y cómo es tu proceso en tu negocio? ¿y cómo haces tal cosa? ¿y cómo haces tal otra? vas a ser más consultivo al de Outbound no vas a tener tanto tiempo de hacerlo si hay algo que en los dos casos es muy importante conocer demasiado el producto puede ser malo hemos probado gente que se ponga a agendar sobre todo en Outbound no tanto en Inbound pero creo que en ambos casos te puede pasar que tanto en la llamada de Outbound como la de Inbound siempre el objetivo es darte cuenta si realmente la persona necesita lo que vos ofrecés y agendar no tenés que vender nos ha pasado que a alguna persona le hemos dicho bueno ponete a agendar incluso a nuestros vendedores y se ponen a explicar todo me doy cuenta que te quiero vender un producto para pintar y me doy cuenta que a vos te gusta pintar así o pintar así y te empiezo a vender y no las funcionalidades son para la demo porque si no te perdés el momento de wow de qué increíble que es esto entonces en ambos casos es muy importante ser simple si venís de Outbound tenés más conocimiento de venta en frío sos más sintético claro otra cosa digo de Outbound de los problemas es obviamente depende en qué estado están sus negocios si tiene un negocio que ya tiene un montón de competencia ya la gente por ahí sabe que es su producto y lo que tienen que decir es en qué se diferencian de los demás digamos cada uno nuestro caso es una solución nueva que muchos no saben que existe entonces nosotros tenemos que ir a descubrir que tenés un problema con esto en cambio si ya no sé herramientas de un ERP por ejemplo que ya casi todas las empresas tienen o casi uno de PyME es bueno nuestro ERP es mejor porque se integra con más cosas algo entonces eso y a nivel sinergia algo que nos pasa a veces es que de hecho hoy pasó que con Luz justo me escribió que había un Inbound que entró que era un Outbound de ella que estaba persiguiendo a su montón eso hay que tenerlo en cuenta de que mucho Outbound también es una forma hasta de hacer marketing digamos porque estás permanente contactando de manera directa y eso te puede impactar en Inbound entonces obviamente si no tenés un sitio que explique la oferta es como que eso se complementa y aprendés de uno del otro por ejemplo nos pasó hace poquito que muchas agencias de turismo están contratando nuestro producto y probablemente empezamos a hablar con más agencias de turismo y lo que nos pasó fue eso de hecho si conocen la agencia de turismo lo pueden recomendar porque lo podemos ayudar pero nos pasó que no sabíamos que en tal segmento che en tal segmento soy muy bueno mi producto es necesario quizá no lo sabés Inbound te enseña y ahí calibras a otro está bueno que las personas a veces roten porque les da el conocimiento de o más venta en frío o más calificación preguntaron algunas cosas interesantes primero si lo vas a grabar en el webinar Andrés si si estás haciendo grabado después siempre subo un posteo con el resumen y la del video este va a estar en vivo yo ya te manejo el chat sí 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 siguiente pregunta la paro siguiente pregunta Andrés ¿cómo calculan el costo de adquisición de clientes pagan solo comisiones por conversión a los planters? buena pregunta no por conversión no estamos pagando pagamos por visita o por conversión por una cuestión de simplicidad o sea es muy complejo pero lo ideal sería pagar por conversión lo ideal sería pagar por conversión si tu ciclo de ventas es muy corto muy muy corto podés pagar por conversión o si es muy simple medirlo ¿cómo calculamos el costo de adquisición? hay distintas teorías para mí la más fácil al menos yo les doy una de software as a service que es una teoría capaz más personal pero es vos tenés los meses adquirís un cliente y vos sabés que el cliente se dura un determinado tiempo promedio hay un montón de teorías más complejas con el after and value etcétera pero hay una muy simple que es decir ok el cliente me paga en promedio tanto dinero bueno un mes lo uso para la inversión de marketing otro mes lo uso para tal cosa otro mes y ahí vas calculando cuántos meses necesitas usar en total del pago promedio para que ese cliente llegue y cierre si te da muchos meses o sea vamos a dar un ejemplo si te da 12 meses está muy caro hay un problema hay que intentar que dé menos de 6 meses en Estados Unidos tienen benchmark de payback period se llama esto en cuánto tiempo recuperás al cliente muy altos o sea en Estados Unidos es como que soporta que eso sea más alto al menos mi experiencia en Latinoamérica con otros emprendedores es tratar de que eso sea muy bajo o sea por nuestra región si nos expandimos a Estados Unidos en algún momento o una región diferente probablemente soportemos un payback period menor yo les recomiendo usar payback period para calcular el costo de adquisición no tanto el lifetime value o sea cuánto tiempo el cliente demora en pagar lo que se invirtió para recuperarlo un poquito complejo ese concepto ¿qué CRM están utilizando actualmente? ¿y qué volumen de llamadas de área generan? ¿me ases a CRM de Haspot? sí pregunta ¿por qué no usamos Sirena? porque es más para Inbound Sirena y no sirve para B2B una pregunta que muchos nos hacen ¿por qué no usan su propio? no bueno Sirena hasta ahora no fue nuestro nicho es otro Sirena hasta ahora no fue una herramienta B2B claro estamos implementando Sirena como herramienta de comunicación para el área de Sales Development probablemente para el área de ventas y para el área también de soporte ya está implementado en algunas partes pero estamos integrándolo a nuestro CRM que es Haspot que es B2B es un concepto medio complicado pero cuando cuando sos un negocio que le vende a negocios hay algunas funcionalidades que tiene ese sistema que las necesitas por ejemplo varios contactos adentro de una oportunidad de ventas quién es el champion muchas variables customizables entonces tenemos ese sistema que nos funciona muy bien y que lo integramos a otras cosas hacemos un volumen de llamadas muy grande yo me acuerdo que llegamos a tener más o menos mil llamadas por semana sí el promedio una cosa que es importante para mí que estoy descubriendo con esto más de gestión del equipo es que yo veo que cada uno siempre hablo que cada uno tiene sus superpoderes ¿no? entonces algunos por ahí son más terminan de investigar un poquito más por internet y cuando llaman piden el mail correcto de la persona y por ahí juegan más con la secuencia y otras personas que son saben que el mail no le cierra tanto y están muy al teléfono entonces cualquiera persona puede tener 150 llamadas en una semana no, en un día era guacho me perdí no, pero y la otra 300 por día y la otra persona eran 300 entonces entonces digo ¿es bueno o es malo? y en realidad depende de cuándo convierta reunión digamos después la otra persona tiene muchísimos más mails que la otra y tiene muchos más mails con respuesta que la otra persona eso también vas encontrando y para mí está bueno que digamos sobre todo cuando el proceso ya maduró que dejar que cada uno encuentre su estilo porque incluso te puede ayudar a aprender digamos de otras maneras en orden de manifesto estamos más o menos en 100 llamadas por día llegamos a estar un poco más a veces por eso Andrew habla de más llamados ahí preguntaban cuántas llamadas qué porcentaje nos atendían en el teléfono 50% eso es algo increíble es algo increíble pero nosotros tuvimos una empresa antes llamada Rodati que llamábamos a clientes que querían comprar autos y siempre el porcentaje se mantiene más o menos igual más o menos la mitad de las veces que levantás el teléfono te atiende alguien lográs atrás con una persona incluso en negocios es increíble entonces tenés que imagínate la frustración que tenés que tolerar de llamar escuchar una música irritarte por eso la tolerancia a la frustración de la persona de ese DR outbound tiene que ser muy alta se irrita muy rápido la gente si no si los que están mirando este webinar son emprendedores su tolerancia a la frustración debe ser bastante alta entonces les recomiendo probar esto para capacitar en realidad a los a los SDR puntualmente es esto que decimos de si es importante tener procesos escalables de tenemos una plantilla que es la wiki que hay todos videos de todos los procesos explicados que fue una capacitación que hicimos en un hangout en una videollamada con algún SDR y la grabamos algunas quedaron anticuadas ya porque los procesos cambiaron pero todo eso ya tenés un manual de de hecho los chicos a veces me preguntaban che ¿cómo hago para agregar si en el sistema el teléfono está mal el celular? listo anda el video este entonces ya ahora ni preguntan mani abre el video y lo otro que es interesante es tener nosotros grabamos las llamadas después pedimos que por favor pongan las que ven que son buenas que las marquen como una estrellita o un musculito que la otra pensó que no usábamos era una planilla que usábamos que la otra me dio cuando empecé y yo la seguí usando y de golpe tenía 14.000 filas porque la seguimos usando porque en realidad antes de que andro entre la sirena teníamos un excel en donde yo marcaba mis llamadas y para que sea divertido eso es algo muy de millennial pero para que sea divertido ponía si conseguía datos de alguien ese era un concepto interesante si conseguís datos capaz no lográs agendar pero conseguís al menos el nombre del dueño o sea es un concepto de visita en frío pues siempre te tenés que llevar algo si no te llevaste una reunión llevaste una tarjeta un nombre entonces el musculito era que que habíamos conseguido datos y la estrella era agendar es muy importante igual el concepto de marcar en donde sea las buenas llamadas y compartirlas y también en la herramienta que usamos usamos sites de Google Google tiene una parte que podés armar una wiki un sitio web que te lo da cuando tenés el mail y el drive adentro usamos eso nos funciona bien y usamos Loom que es después le podés pasar también el link si L-O-O-M pero si es una extensión de Chrome estás hablando grabás la pantalla listo mandás un video compartiendo pantalla en vez de mandar fotos o explicarle un audio de Whatsapp lo otro yo quiero ya ir sintetizando las cosas más interesantes porque por ahí perdón que hay muchas preguntas sin contestar y tratamos de contestar todas pero yo creo que lo interesante es por un lado esto el proceso probarlo rápido probarlo primero después que escalarlo con un equipo tener una planilla el tema de capacitación hacerlo escalable o sea que si vos ves que cada vez que entra una persona tenés que decir que estás diciendo lo mismo a cada persona es que por ahí tenés que grabar un video y dejarlo en el video y que la persona mire el video y que tu tiempo no sea estar explicándole y que después vayas a resolver dudas puntuales de capacitación después el el hecho de freelanciar al equipo y escalar rápido el hecho de probar uno mismo también el proceso antes de salir a ejecutar y asumir que muchas cosas van a salir mal creo que te diría que casi todos los pelos que ponga una persona no escucharlos no escucharlos mal pero sí, sí, sí sí, no, no pero saber que vamos a probarlo o sea y ahí vamos a a ver con qué nos encontramos y qué es lo que la realidad nos va a decir lo otro que fue súper interesante es hablamos de un grupo de Whatsapp con los chicos que esto la UTA lo contó muy por arriba pero se generó una sensación de equipo o sea los chicos también cuando empezó a funcionar quedaron y ya tipo es el grupo de Whatsapp y por ahí estamos hablando de obviamente cómo hago esto cómo hago lo otro pero también estamos diciendo todos los días buen día haciendo los chistes se hacen bullying entre algunos se empiezan a hacer bullying se mandan gif y esas cosas son súper interesantes con un equipo remoto para mí porque todo lo que no tenés en la oficina como digo yo el boludeo por así llamarlo lo tenés que tener a un lado también entonces como que está bueno y no es que es algo que es improductivo sino que yo creo que contribuye más a la unión del equipo qué otros puntos interesantes podemos sacar de la experiencia ah bueno visita eso siempre agenden pero vean que se visita y que la calidad es clave y que pueden regular pueden calibrar la calidad en base a a diferentes criterios claro creo que sí el concepto si al menos tenemos que resumir uno solo es probarlo uno mismo y luego tratar de escalarlo de forma simple con pocos pasos y asumir que van a romper cosas creo que eso fue el secreto del flujo que tuvimos y necesitas tener al lado tuyo un área de marketing que te prospecte si tenés que hacer todo vos prospectar y acabes llamar es muy difícil pero pruébenlo de hecho nos pueden escribir si necesitan si hay alguna duda había hay varias personas capaz son conocidas etcétera pero si tienen necesidad de escribir nos pueden mandar un amigo a Andrew y nosotros les explicamos un poco hasta ahora cómo hicimos o les respondemos alguna de las dudas quedaron cosas sin responder más en detalle pero mi recomendación es que si alguno si están viendo esto porque necesitan agendar reuniones es arranquen mañana con un pitch y con un dibujito de 3-4 pasos el proceso arranquen a llamar y agendar cuando agenden una cantidad contaten freelancers y empiecen como que no lo demoren y si hay alguien en el equipo que les dice muchos peros traten de que esa persona pare de decir peros y empiecen a ejecutar y listo ya está esa es la recomendación que nos pasó en Sirena con varios procesos creo que para sintetizar si yo no quiero porque habíamos dicho una hora y ya estamos una hora de 7 dejemos nuestros contactos acá así que si quieren ahora el mail les paso entonces lautaro arroba get sirena punto com y el mío ya lo tienen no pueden escribir sino andrés punto brusoni arroba get sirena tengo los 2 8 pero bueno eso creo que fue todo no sé si si alguno quiere hacer una pregunta si alguno se quiere decir pero si alguno se quiere hacer una pregunta más podemos contar alguna y si no cae ninguna ya vamos cerrando entonces y les de cada 100 llamadas ¿cuántas reuniones cierran? la última de llapa porque quedaron algunas de arriba está dando 6 de cada 100 llamadas más o menos si siempre fluctuamos entre 5 o 6 reuniones cuando hablamos con la persona con el decision maker una de cada 3 está agendando reuniones filtramos las llamadas por si logramos hablar o no con el decision maker creo que de última si nos preguntan muchas cosas podemos agendar otra vez pero bueno mi mail es lautaro arroba get sirena punto com y el de andro ya lo tienen y fue un placer bueno gracias a todos estamos a disposición por asistir de nuevo después de tanto tiempo y bueno vamos a ver cómo seguimos con el calendario de webinars y si tienen sugerencias de webinars o cosas que les parece relevante ver me pueden escribir un mail y trato de comunicarme con gente que nos pueda ayudar con eso espero que los próximos invitados tengan mate sí no nunca hicimos así mano a mano es el primero siempre fue como con videollamadas me está faltando un mate amigo así que hago una cosa el próximo elegimos un tema para hablar y lo hacemos con un mate que hacemos un segundo bueno muchísimas gracias a todos listo hasta luego chau chau nos vemos chau